¿Qué es el cuadro de respuesta inflamatoria? Sabemos que los niños después de haberse recuperado de la enfermedad y aproximadamente un mes después de dos semanas a seis semanas después se puede presentar un cuadro de respuesta inflamatoria que se conoce como síndrome multisistémico inflamatorio de pediatría. Este cuadro curiosamente también puede afectar a adultos jóvenes con un cuadro inflamatorio vasculítico de aparición tardía después de la enfermedad. Sin embargo, para todo esto estamos preparados para realizar el tratamiento. Necesitamos que ustedes se cuiden, pero si llegan a tener síntomas o alguna enfermedad pueden ser atendidos por telemedicina o presencialmente con todos los cuidados necesarios.